¿Qué pedo, racita? El día de hoy vamos a hablar un poquito del caso Genshin Impact. Te voy a dar algunas de las notas que han salido últimamente. No todas, porque el juego ha tenido muchísimas polémicas, muchísimos problemas con su comunidad. Y sobre todo con las plataformas donde están involucrados los creadores de contenido. ¿Verdad? Yo personalmente no soy un creador de contenido de Genshin Impact. Pero estoy metido en todo este pedo de hacer contenido y me entero a veces de las cosas. Ahorita me puse a buscar algunas de las polémicas más importantes de Genshin Impact. Y te voy a decir el porqué de la molestia de la base de jugadores con el aniversario. Porque no es algo que simplemente se enojaron por eso. Sino que viene siendo una bola de nieve y el aniversario simplemente fue la gota que derramó el vaso. ¿Verdad? Entonces tienes que tener un poquito todo el contexto de lo que ha pasado, al menos en los últimos meses, con Genshin Impact y con la compañía Mi Joyo, ¿verdad? Mi Joyo. Entonces, vamos a empezar primero hablándote de un caso que no encontré las noticias. No sé si la habrán retirado, que es Mi Joyo. Bueno, el caso se dio a conocer después de esta demanda a Bilibili. El caso fue con el que yo me empecé a enterar de las cosas que estaba... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tremenda publicidad. Tremenda publicidad. Entonces, yo me enteré con ese caso de lo que estaban haciendo los creadores de Genshin Impact. O sea, que fue demandaron a un peladito, a un compa. Bueno, no es compa. Así le vamos a decir porque yo soy de acá del norte. Así le hablo a todos. Demandaron a un compa, un pelado, que era parte de un exclusivo grupo de beta testers, ¿verdad? Que filtró información. Sí está mal, ¿verdad? Sí está mal. Hizo mal ese vato. No tiene defensa. Pero salió, este... Salió... ¿Cómo se llama? Algunas noticias. Salieron algunas noticias que le habían demandado por cantidades estratosféricas de dinero, güey. Así, te la bañaste. Estratosféricas de que el vato iba a tener que vender todo, su casa, su patrimonio, todo, todo, güey. Porque, pues, simplemente filtró información. Ahora, tú podrás decirte, oye, ¿en qué afecta esto a una compañía tan grande? Bueno, tienes que conocer entonces la manera, el esquema de negocios que es un gacha, ¿verdad? Y cómo se nutre esto, ¿verdad? Un juego gacha, que viene de la palabra gachapón, que son esas típicas maquinitas donde tú metes una moneda, jales la palanca y te da un premio al azar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona esto? Funciona que te liberan un nuevo personaje cada cierto tiempo y tú, por el miedo de que este personaje vaya a ser muy bueno o te vayas a perder de algo o vayas a dejar pasar una oportunidad de oro, metes tu dinero para sacar ese personaje por el... Se le llama en la industria del gaming el FOMO, Fear of Missing Out, el miedo de perderse de algo, ¿verdad? Entonces, si tú, al filtrar información, le das a los jugadores un anticipo de lo que va a ser este personaje, ellos ya van a saber si les conviene ahorrar o les conviene gastar en ese banner y por lo tanto no va a estar ese impulso inicial de meterle lana al juego para sacar el personaje. Entonces, sí que les afecta mucho a todos los gachas. Entonces, los leaks, sobre todo de los personajes que no van a ser buenos, ¿verdad? Los personajes que van a ser mediocres. ¿Por qué? Porque la gente le va a meter lana para sacarlo, lo prueba y dice, chin, este no era el bueno. Los personajes que van a ser chingones, sí o sí todos le van a meter lana y eso no se va a ver afectado en los negocios, ¿verdad? Entonces, por todo este posible dinero que pudo haber perdido Kenshin Impact, demandaron a ese compa, ¿verdad? Ahora, ¿cómo obtuvieron la información de ese vato? Bueno, lo que pasa es que subió videos a esta plataforma que se llama Bilibili, ¿verdad? Pero Bilibili no puede dar la información de los usuarios a menos que haya una reprimenda legal. O sea, que tú demandes y exijas frente a una corte los datos de los usuarios, ¿verdad? Y en este caso, mi hoyo fue lo que hizo. Demandó primero a Bilibili para que Bilibili después tuviera que soltar los datos de los usuarios. Y ahí fue donde se empezó a hacer todo el pedo, ¿verdad? Porque empezó a meterse Genshin Impact en diferentes polémicas de demanda. Y no solamente contra Bilibili y contra sus beta testers. Porque Bilibili es solamente una de tantos. Ya vamos a cerrar esta página. Entonces, Bilibili, ahí está, ¿verdad? Fue una de las demandas que tiene. Después ya demandó, obtuvo los datos de las personas creadoras de contenido y los demandó a ellos también. Demanda tras demanda, bro. Ahora, ¿qué siguió después de esto? Bueno, después de irse contra los leakers, o sea, los que filtraban información, mi hoyo se fue también contra los dataminers. Los dataminers es una actividad muy diferente porque ellos se dedican no a filtrar contenido que viene, que va a venir en delante, sino va, ellos se dedican a abrir el juego y ver el código que tiene el juego para sacar la mayor información posible. Pero sobre el código que ya te da la compañía para que tú juegues, ¿verdad? Entonces, en este caso, es muy utilizado en todos los videojuegos, güey. Si tú te metes a ver las wikis de diferentes videojuegos, ¡ay, qué accesorio es el mejor para este personaje! ¡Ay, qué arma es el mejor para este personaje! Bueno, todos los status y toda la información base del juego es lo que extraen estas personas de datamining. Sin mencionar lo de la tienda, ¿verdad? Porque eso también ya está especificado en los juegos qué tipo de ofertas van a venir mañana, ¿verdad? O pasado mañana, ya está ahí la agenda que va a ir cambiando. Entonces, esa es, por así decirlo, el lado bueno y el lado oscuro de los dataminers. Entonces, Genshin decidió que tampoco quería dataminers y, por tanto, demandó a una wiki que se dedicaba a publicar este tipo de información de los personajes, qué habilidades tenían, que todo eso, ¿verdad? Todo eso que todos usamos en todos los juegos, ¿verdad? En este caso, aquí viene tal cual la... Pony Hunter y era otra, había otra, ¿eh? Créeme que había otra wiki, porque fueron dos páginas wiki las que tiró. Creo que aquí nada más viene una. Sí, aquí nada más viene una. Pero bueno, el punto es que tumbó estas dos páginas de wiki para que no se filtrara información. Él decía eso, ¿verdad? Pero obviamente en esas páginas no se filtra información. Siguiente polémica, güey. Y los jugadores dijeron, ¿sabes qué, güey? Ya estás demandando a todos. Te vamos a dar un poquito de lo que tú nos estás haciendo. ¿Qué pasó con este...? Ah, bueno, esto es parte también de lo de Bilibili. Se filtra información, etc. Esto tiene más que ver con la siguiente noticia. Porque hay gente que llega a probar los personajes antes de que salgan y dice, oye, este personaje va a estar chingoncísimo, ¿verdad? Entonces todos se preparan y empiezan a juntar sus gemas, sus protogemas para sumonear el siguiente personaje. ¿Qué fue lo que pasó? Que al momento en que salió este personaje, Raiden Shogun no tenía las mismas habilidades con las que se había probado. Por tanto, la gente se enfadó muchísimo y quiso demandar a Genshin Impact, los mismos jugadores, por publicidad falsa. Creo que fue por publicidad falsa. Vamos a ver por cambiar un personaje. Aseguran que las descripciones de habilidades de su nuevo personaje son imprecisas y pueden llevar al engaño. Entonces, demandaron a Mihoyo, o bueno, querían demandar, no sé si la demanda se llevó a cabo, porque el personaje no hacía lo que decía su habilidad tal cual, ¿verdad? Entonces eso es publicidad falsa y se quiso demandar. Entonces, como ves, la historia que tiene Genshin Impact con su base de jugadores es una historia turbulenta. Y eso que solamente estamos viendo desde noviembre para acá, ¿verdad? Más para atrás hay muchas otras polémicas que tú puedes empezar a buscar, ¿verdad? Y que te vas a dar cuenta que no se llevan precisamente bien Genshin y su comunidad. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en el aniversario? Después de estar jugando un año, pues los jugadores esperan que la compañía te agradezca, ¿verdad? De quedarte ahí con ellos, de meterle tu dinero al juego y que te den un algo, ¿verdad? Un lo que sea, ¿sí? Lo que pasó es que Genshin Impact empezó a dar unas recompensas que, bro, bro, ganas más jugando un día, güey. Juegas un día al pinche jueguito y sacas más que la recompensa que te daban, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó, obviamente, fue que la comunidad se quejó, ¿sí? Se empezaron a quejar en el Discord oficial, se empezaron a quejar en diferentes lugares y la respuesta de Genshin Impact fue banear a las personas que se estaban quejando, güey. Entonces, aquí fue donde la comunidad dijo, ¿sabes qué, bro? Este pedo está mal. Vamos a bajar la calificación en la Play Store, ¿sí? Al menos en la Play Store fue donde yo la vi. La calificación pasó de ser un 4.7, que es un juego casi perfecto. La calificación máxima es 5, entonces, imagínate, 4.7 es muy buena calificación. A bajar a 1.6 en un día, güey. En un día la bajaron de 4.7 a 1.6. Fue lo mínimo que yo vi que estaba en la calificación de Genshin Impact. ¿Qué fue lo que pasó después? Entonces, mira, Genshin Impact no puede retirar tus calificaciones per se. O sea, ellos no pueden borrar, meterse y borrarlas, ¿verdad? Pero sí que pueden advertir a Google o a la compañía de... En la App Store de iOS también pasó esto. Esto, lo que yo te digo, fue en la Play Store de Google. Puedes advertir que estás teniendo un ataque de calificaciones negativas de bots. Entonces, se borran automáticamente. De hecho, hay medidas automáticas que toman la tienda para que no hagan este tipo de prácticas, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Por eso, un par de horas después, la calificación de Genshin Impact había subido nuevamente a 4.4. ¿Quién fue el responsable de esto? ¿Genshin Impact habrá pedido a Google que retiraran las calificaciones negativas? ¿O simplemente la tienda de Google habrá notado un patrón anormal y habrá considerado esto como un ataque de spam o un ataque de bots? ¿O si por lo tanto removió las calificaciones negativas? No sabemos, bro. No sabemos. Pero la comunidad, obviamente, creyó que esto había sido obra de mi hoyo, ¿verdad? La misma compañía que le pidió la otra compañía. Oye, bro, quítame las reseñas malas, ¿verdad? Entonces, se hizo un despapalle. Se hizo un despapalle y la comunidad estuvo muy encendida, muy efervesciente. Durante este tiempo. ¿Actualmente qué pasó? Bueno, pues la compañía mi hoyo se dio cuenta del mercado que estaba perdiendo y decidió dar algunos regalitos, ¿verdad? Dio unas alitas que están muy bonitas, ya las agarré yo. Unas cuantas protogemas, creo que 400 el primer día. Y iban a seguir dando unas cuantas recompensas. Recompensas. Ahora, estas recompensas valen la pena. Desde mi punto de vista, sigue siendo muy poco. Sigue siendo muy poco. Y te lo digo porque yo vengo de jugar otros gachas. Tú te puedes meter a mi canal y vas a ver el gacha que estoy jugando. Y la manera en la que trata este gacha a su comunidad. Es infinitamente diferente, güey, a como las tratan a los de Genshin Impact. O sea, son extremos diferentes. Genshin Impact, ya sabes cómo te trata. Este juego que yo estoy jugando, cosa completamente opuesta. Estamos en la gloria los jugadores de este gacha. Métete, si quieres ver ahí en mis videos, puedes investigar qué gacha es. Entonces, la pregunta ahora es. ¿La comunidad se conformará con estos premios nuevos del aniversario? Y si siguen sin cumplir las expectativas de la comunidad, ¿qué va a pasar? Aquí nos vamos a dar cuenta si la comunidad de Genshin Impact es una comunidad comprometida, con que se le respete. O si es una comunidad que tú puedes silenciar con 3 pesos, ¿verdad? Entonces, ya veremos qué es lo que pasa cuando se terminen las recompensas de aniversario, las nuevas, ¿verdad? Y a ver cómo queda la comunidad. Y sobre todo, cómo queda parado este juego, que en un principio fue de los mejores y ahora está atravesando una etapa muy difícil. Hasta aquí el video. Espero te haya servido. Te haya ayudado a ver un poquito más el panorama amplio de todo esto. No todo se resume a lo que pasó en el aniversario. Vienen arrastrando polémicas desde meses atrás. Así que te invito a investigar, a que tú te metas a rebuscar estas noticias, a ver qué está pasando y todo eso. Y a darle like y suscribirte a mi canal, bro. Si no me hago publicidad, yo solo, ¿quién me la va a hacer, bro? ¿Quién me la va a hacer? Si te gustó este video, dale... Y tienes las posibilidades económicas de apoyar al canal. Dale unir, te cuesta 9 pesitos, bro. Lo que te cuesta una marucha. Y aquí estoy yo, mañana con otro video, informándote del tema de actualidad. Te lo cuidas. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.